Suena de mariachi juvenil de Colombia Ese aplauso bien bonito Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Y que me quieres mucho, mucho adentro Y que me quieres mucho, padecerle de mí El aplauso bien bonito que se escuche Muy buenas noches, está bueno que dedican sus hijos y hermanos con cariño Somos el mariachi juvenil de Colombia Y bueno, iniciamos con el cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que sigan cumpliendo las cosas, y a la Virgen nos tienen que cuidar, que de mi parte nadie que la vida le faltará. Y que nos cumplan feliz, muy feliz, nos vamos todos en esta reunión, y que nos cumplan feliz, nos vamos todos en esta reunión. Y esas amistades llegamos aquí, para compartir esta gran bendición, bendición de papá. Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que nos cumplan muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré. Ay, que yo le pido, que es la presión, y les deseo mucha felicidad. Un aplauso que se escuche. Bueno, cuando llamo de canciones, vamos para que no sea el mes de mayo, con muchísimo cariño. Pero antes queremos escuchar unas palabras, ¿alguna de las dos tiene algo para decir? Muchísimas gracias por estar aquí reunidos con mi familia, gracias a mis hijos, les agradezco mucho, los amo, los adoro. Aquí en la familia de los Dari, muchísimas gracias. Alejo, con mis niños, Clara, Luis, muchísimas gracias. Bravo. Elizabeth, gracias. Elizabeth, gracias. Me sacaron de la familia. Les deseo muchas gracias a todos, especialmente a mi cuñado, a mi hermano Cristian, a mi cuñada Elizabeth, a mis dos hermanos, que los quiero mucho. Y no. ¡Bravo! Un aplauso, bien bonito, seguimos de canciones, vamos con Esma y Madre, esto bien hermoso, bien bonito. Para ustedes. Y dice así, suérate el francisco. A ver. Yo tengo la mejor, la mejor del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que toma cuenta con él. No, esa no me proteja, ella es mi espida, hizo mi papá, ella es mi amigo, ella es mi apoyo, ella es mi madre y la mujer más divina. Ella es la isa con toda su nobleza, ella es la tierra y hasta mi vida ilumina, yo a ella está columbando de pasiones ya, ella es mi madre y me hace ἄ جero ins Y con gusto en los cuatro mil canciones Para el cielo bueno me alcanzaría la vida Eres la reina dueña de mis ilusiones Sí, señor Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Y yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es su amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Es que en los ojos Las estrellas del cielo Que lloran en tu oro El vento de las aves El orgullo del viento Para decirte a ti Que tú podés cantarle Como el amor de Dios Que tú podés cantarle Y vamos con eso De amor y te desplazos De amor y te desplazos De amor y te desplazos Y vamos con una hermosa canción Para ti Para ti, Patricia De parte de Jonathan Y eso dice Regaló mi Esa hermosa canción Para ti Y eso dice Así Diza Claro Y eso dice La canción Madre De ese canto Hoy que sea Voz y alegría Hoy por ser Día de los santos Yo te canto Madre mía Hoy por ser Día de los santos Yo te canto Madrecita de mi vida, me da la sensación Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores 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 la salta en la baila, con el solo bolito que dice, aunque no sea el mes de mayo, sí señor. Bueno, nuestras dos homenajeadas y los caballeros. Así que así se va a bailar. Le duro a muchachos, cuando el alma se va yo, no le hace que se despierte, no le hace que se despierte, no le conozco. muchachos para cantarle mi madre yo no necesito que se me ayude con la vida la vida es la pinta de que le traigo se me ayude con emoción la vida linda por favor no lo aporta para que escuche la que dice mi hija no sigue las palabras gracias para que se me ayude con el sentido de su venida 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 amiguita querida como dice que se quiere de ser voy a hablar de pasos y de flores a parte de mis amores y de mis alegrías no necesito que llegue el mes de mayo yo quiero demostrarle que es de ella mi amor todos los días se me ayude conmigo se me ayude conmigo y se me ayude conmigo y se me ayude conmigo chac, 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 chac y se me ayude conmigo entre vidas con amor y perfumados y alegría en tu corazón en tu corazón y se me ayude conmigo y se me ayude conmigo con mi cariño y se me ayude conmigo y se me ayude conmigo déjala en tu corazón y se me ayude conmigo y se me ayude conmigo y se me ayude conmigo No encuentro las palabras, ni verso, ritmo, brosa Y su poderosa reina me va a decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegase de repente Mi corazón se va a alcanzar Sabes una cosa Tu padre hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puede llenar Gracias al cielo por haberte conocido Gracias al cielo y le cuentan las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso muy bonito Pero ahí continuamos con un chum del mariachi Para que sigan usando Esa hermosa cegata Y esto viene negro para todos Y ya tienes que hacer sus palmas arriba Vamos Palma, 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 palmas Pa, 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 pa Eso Ay, chamele, chamele Hey, hey, hey Ay, mirar tu lindo centro Si al mirar tu lindo centro Esa hermosa ceguera Ay, chamele Cuéntame, chamele A ver, primero Patricia Y luego Jacqueline, por favor Ay, chamele Ay, chamele Jacqueline, Jacqueline Es el nombre que he hecho yo Oh, pero palma, palmas Bueno, vamos con el zapato mexicano Mario Chico, ven y de Colombia Hey, hey, hey Hey, 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 hey Sí, ah Ay, chamele ¿Qué vayas por ahí? 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 Ay, chamele Bueno, me van a acompañar las damas acá presentes Te vas a ubicar el nombre de ellos Te vas a tomar de la cintura, por favor Igual por acá, te vas a ubicar con otro de los muchachos Mira acá, me falta el caballero por allá Su merced La señorita, por favor La cumpleañera por acá Y la otra cumpleañera me acompaña, mira, con otro de los muchachos Mira, puedes ir acá con él Eso, con él, con él Agárate la cintura por detrás Y su merced y voy a poner allá Perfecto Super salta con el caballero, mira Tómame la cintura, eso Agárate la caballero y la trompeta Y la espalda arriba Palma, 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 palma Eso, ¿qué dice? Un, dos, tres, va arriba Palmas, palmas Calma Soy en la cintura, esta noche va a beber En con la maicena Esta noche y lo acercho Cerroucho, cerroucho Que le voy a dar, cerroucho Cerruncho, cerroucho Que yo soy yo Que la clama, 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 clama Ay, yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Regresamos a mi hija del ladito del mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano, ¿listo? Mariachi, tú ven y le damos el zapateo, ¿ah? Eso Eh, oh Mariachi, tú ven y le damos el baile del perro, ¿ah? El baile del perro Quiero bailar, ¿ah? Quiero bailar, ¿ah? Quiero bailar, ¿ah? Quiero bailar, ¿ah? El baile del perro Quiero bailar, ¿ah? Quiero bailar, ¿ah? Quiero bailar, ¿ah? Pujo, puo, 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 puo Ay, en mis días y en mi noche Yo me llamo, me despierto De mis sueños de contemplación Hey, hey Y en mis días y en mi noche Yo me llamo, me despierto De mis sueños de contemplación Hey, hey ¿Cómo dice? Ay, a ver, me fue a que Patricia, ¿cómo? Patricia El aplauso que lo escuches Si se puede Bueno, fue tu bonito aplauso, si señor Bueno, queremos regalarles a nuestras dos cumpleaños Una cancioncita más que quieran escuchar La familia, alguna que le quieran dedicar A ver, el camino de la vida Mátalas Me gustas mucho En tu pelo Si los dejan En tu pelo Claro que sí Bueno, vamos a conversarnos con esto Bien hermoso En tu pelo Suena el fascismo Si señor Buenas tardes ¡Más bien! Tenemos que lo tengo ya El cielo de tu presión se cañó De los suaves En tus sobras tengo a luz Te lo llamo y en tus lágrimas, amor Te va a ver tu boca y un cuadrado De pie y de centros metros, escucho ya No vas por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu peor Teotras, lejos, nacidos Me puedo, te dicen Tú, 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 tú Tienes todo lo que hay en él Y yo no beso me trago, eh Cielo, campanitas Por la herida del corazón En tu pelo tengo yo Encieno, en tus brazos el calor En el sol, en tus ojos tengo los dos Tengo una y en tus lágrimas, amor Te va a ver tu boca y un cuadrado De pie y de centros metros, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca En tus brazos y tu peor En tus brazos y tu peor De pie y de centros metros De pie y de centros metros Patricio de Caliño, muchísimas gracias Ha sido un gran placer acompañarlas Que Dios nos las bendiga Esperamos vernos en una próxima